El análisis de la coyuntura política a la luz también de una serie de iniciativas que se vienen trabajando como es la construcción del área programática y las iniciativas de programa de cara al próximo periodo electoral. El hecho también de analizar la actual circunstancia en la cual se está dando la integración regional y sin lugar a duda todo el tema que tiene que ver con la acumulación de fuerzas, el hecho de la estrategia en el movimiento popular para seguir entrelazando al Frente Amplio como fuerza política con las demás organizaciones de la sociedad civil para encontrar iniciativas que puedan plasmar una propuesta programática de amplio respaldo en la sociedad de cara a un tercer gobierno. Ahora, ¿el Frente Amplio está todo en línea con lo que es la actual administración? Sí, no hay duda que en primer lugar la administración de gobierno responde al Frente Amplio, el compañero presidente y todos los demás miembros del gobierno responden a la fuerza política, más allá de que hay a veces discusiones o matices que tienen que existir porque el gobierno a su vez tiene que representar a todo el país y no pueden a veces en algunos temas quedar exclusivamente de las visiones del Frente Amplista, pero de hecho las iniciativas, las estrategias principales de la construcción política es aquella que está comprendida en el programa del Frente Amplio.